América Latina y el mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yosinero y Paredes. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Aquí les tenemos la mejor de la información cultural, así que antes de comenzar, yo los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En España, la exposición 50 años sin Picasso dedica su programación al célebre escultor español Julio González, como también al considerado padre del cubismo en el marco del aniversario de su muerte. Y comenzaron las celebraciones del festival tradicional Damera en Etiopía. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Nos vamos a hacer una breve pausa. Ya comenzamos. Ahora sí, iniciamos esta semana con las noticias más sobresalientes del mundo cultural, contándoles que el primer congreso iberoamericano de la décima y el verso improvisado fue reprogramado debido al huracán Ian que amenazó el occidente cubano. La cita que se realizaría del 28 al 30 de septiembre y que rendirá un homenaje al poeta Jesús Horta Ruiz, mejor conocido como el Indio Naborí, ante las recientes alertas pos posibles afectaciones ocasionadas por el huracán Ian, fue pospuesta el 5 de octubre, en donde poetas, escritores, músicos e investigadores de la región se encontrarán enfocados en torno a tres temáticas centrales, lo que permitirá a las nuevas generaciones y proyectos promover la práctica de esta expresión entre las infancias y las juventudes. En Chile inició la 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile y les cuento que el Festival Internacional de Música Contemporánea abrió su ciclo de presentaciones con un gran homenaje al compositor Juan Amenabar, considerado el precursor de la música electrónica dentro de Chile. En el evento participarán el mexicano Julián Carrillo y el japonés Toru Takemitsu y por parte de la Universidad de Chile, Juan Manuel Quinteros, Mario Mora y Eleonora Coloma. Este espacio cultural permite el dar a conocer la riqueza que tiene Chile en relación al enorme bagaje musical y de compositores que luego de sus muertes son olvidados. Es por ello que este festival es una oportunidad para revalorizar estos acervos culturales del país. La ciudad de Buenos Aires en Argentina se prepara para albergar este 1º de octubre el 9º Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras. Y es que el encuentro totalmente libre y gratuito que tendrá lugar en el Auditorio Hotel Coagliario de la capital argentina reunirá a más de 20 trovadoras de todo el país con el fin de crear diálogos creativos y profundizar sobre la trova, sus vínculos y saberes. En el encuentro se realizarán conciertos con las artistas invitadas quienes presentarán una canción propia que incluye un viaje audiovisual, musical, poético y conceptual en una jornada que durará aproximadamente una hora en la que esperan recolectar alimentos no perecederos para aportar a la olla popular Graciela, Vida y Jack en Lanús. Y en más información cultural les compartimos que el filme Argentina 1985 dirigido por Santiago Mitre recibió el premio del público en el Festival de San Sebastián. Esta cinta que narra la historia de los fiscales Julio César Estrasera y Luis Moreno Campo quienes en 1985 fueron protagonistas de una de las investigaciones que enjuició a los responsables de la época más sangrienta en toda la historia de Argentina. Ricardo Marín, mejor conocido como El Chino, fue el encargado de recibir el galardón quien durante su discurso expresó su agradecimiento y señaló que le resultó particularmente bello y hasta poético que una película que habla de la democracia resulte ganadora en una votación popular. El largometraje prevé ser estrenado este jueves en más de 200 salas de todo el país austral así como a través de las plataformas digitales. En España iniciaron las celebraciones de los 50 años de la partida física de Picasso con la exposición 50 años sin Picasso que también dedica su programación al célebre escultor español Julio González. Les cuento que la muestra que celebra al considerado padre del cubismo estará disponible hasta enero del año 2023 y exhibe más de 170 obras de los referidos artistas que busca analizar cómo trascendió el arte en el mundo de estos dos grandes de la pintura. La cita que se realiza en el marco de la llamada celebración Picasso 1973-2023 es una de las 50 actividades y actos culturales que fueron especialmente preparados en la península ibérica para exaltar el arte del pintor en colaboración con el Museo Nacional de Picasso en París, Francia y fundaciones privadas. El creador Sanders, quien llevó el movimiento Free Jazz estadounidense a nuevas fronteras falleció este fin de semana a sus 81 años de edad. Desde Somos queremos homenajear al célebre saxofonista del jazz Faram Sanders. La noticia del fallecimiento del célebre saxofonista quien prácticamente atacaba su saxofón soplando excesivamente la boquilla y las coleccionaba por centenares, las solía morder en caña e incluso llegaba a gritar en la campana del instrumento. Y es que la noticia la dio a conocer su agencia discográfica Joaca Bob que anunció que el artista había partido de este plano terrenal en paz junto a su familia y amigos en Los Ángeles, en Estados Unidos. Faro Sanders, considerado una de las figuras más creativas del jazz llevó a su saxofón más allá de los límites. Nació un 13 de octubre del año de 1940 y se destacó por su mezcla de estilos de free jazz y por marcadas líneas rítmicas además de sus nuevas y últimas canciones musicales con el saxofón. Y para finalizar este primer bloque de inicio de semana les cuento que el proyecto arqueológico sirio italiano inició trabajos de excavación y conservación de antigüedades en el sitio fenicio de Amrit. Y es que medios locales informaron que el proyecto trata sobre la restauración y conservación de un templo en la que se estudiaron sobre sus antepasados para lo que se realizaron planos, dibujos y decoraciones de lo que se hacía en el interior del recinto. Esta gestión incluye a topógrafos y especialistas de piedra de Italia que buscan averiguar el mecanismo correcto que permita dichos trabajos. Es importante destacar que esta labor mancomunada recibe el apoyo del Centro de Investigación en Italia, la Universidad de Florencia y la Dirección General de Antigüedades, así como la de algunos museos de Siria. Con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. No se vayan. No se vayan. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que con este inicio de semana se dan los comienzos de las celebraciones del Festival Tradicional de Mera en Etiopía, en el que se congrega la Iglesia Ortodoxa de este país. Vamos a ver de qué se trata. De Mera se realiza en toda Etiopía, aunque tiene mayores trascendencias las ceremonias en la Plaza Meskel y en Azum, ciudad del estado de Tigray, conocida como la capital religiosa de la Iglesia Ortodoxa Etíope. La historia de Mera consiste en que a la emperatriz romana, el Inés de Jerusalén, le fue revelado en un sueño que debía ser una hoguera para que su humo le indicara el paradero de la cruz de Jesús. Se cree que un trozo de la misma fue enviado a Etiopía desde Egipto y ahora reside en Ambageshen. Cada 27 a 28 de septiembre, en años bisiestos, Etiopía celebra este conjunto de manifestaciones mágico-religiosas que venera el descubrimiento de la verdadera Santa Cruz de Cristo. Durante el fin de semana en Shanghái fue organizada una tradicional feria de templos que celebra el término solar de otoño llamado Kyufen o el equinoccio de otoño. Veamos. La celebración de la Feria del Templo se está desarrollando en las instalaciones de restaurantes y tiendas cercanas del Jardín Histórico Yuyuan en Shanghái y se extenderá hasta el 28 de septiembre con entrada gratuita. Este evento muestra las costumbres populares para las cosechas de otoño que se remontan a la dinastía Tang. Los asistentes disfrutaron de un espectáculo lleno de luces, música y expresiones tradicionales frente al pabellón Wabao en el área comercial y del turismo de Jung Garden. Además, una bailarina vestida como una legendaria diosa lunar, Wenshu, realiza un performance sobre un bote. Kyufen generalmente se lleva a cabo a finales de septiembre cuando la longitud elíptica del sol alcanza los 180 grados con un clima fresco que cubre la mayoría de las regiones de China. Y tras recientes trabajos de restauración, el Museo de Bellas Artes de Amberes en Bélgica abrió nuevamente sus puertas. Vamos a verlo. Los trabajos de construcción incluyeron la creación de una nueva galería que amplía el espacio de exposiciones de la instalación al antiguo edificio de estilo neoclásico del Museo Belga, fundado en 1890. Le faltó espacio para acoger una colección creciente, por lo que los constructores crearon una nueva ala que le permitió ganar al inmueble un 40% de espacio adicional. Con los nuevos espacios abiertos al público, el sitio cuenta con 21 metros cuadrados y una colección de más de 8.400 piezas con obras de los maestros flamencos del siglo XIV hasta creaciones del siglo XX. Nos damos una breve pausa y al regreso los invito a que nos acompañen a conocer patrimonios culturales provenientes de Malta. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 En los Patrimonios de la Humanidad en este inicio de semana vamos a conocer la capital del país más chico de Europa. Nos referimos a Malta. Así que no perdamos más tiempo y viajemos a la ciudad de La Veleta. La Veleta es la capital de Malta, centro económico y administrativo del país. Es una ciudad fortificada ubicada en una península montañosa entre dos de los mejores puertos naturales del Mediterráneo, convirtiéndolo así en un importante núcleo cultural y turístico que rebosa de historia con un total de 320 monumentos en sus 55 hectáreas de territorio, lo que la convierte en una de las áreas históricas más concentradas del mundo. Unida a la historia de la militar y caritativa Orden de San Juan de Jerusalén fue gobernada por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes y la Orden de los Caballeros de San Juan. El asedio a Malta ocurrido en 1565, cautivando a la imaginación europea y movilizó los recursos necesarios para crear la nueva ciudad de La Veleta, que fue fundada en 1566. Esta nueva ciudad gana importancia rápidamente y las personas de otras partes de la isla se trasladan a vivir allí en busca de protección, convirtiéndose en la capital de Malta en 1570. Con vista hacia la catedral y de la iglesia de las Carmelitas, desde el puerto de Esliema, la veleta fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1980, entre los monumentos que resaltan todos los aspectos de la vida civil, religiosa, artística y militar de sus fundadores, que incluyen edificios del siglo XVI. Con relación a la ciudad renacentista, está en la Catedral de San Juan, el Palacio Gran Maestre, el Aubergue de Castilla de León, el Fuerte de San Telmo, entre otras infraestructuras. Con gran influencia europea de Reino Unido, Italia y también árabe, la veleta hoy en día es una parada imprescindible para los cruceros que surcan el Mediterráneo, al igual para los turistas que se alojan en la ciudad con uno de los sellos de identidad más pintorescos, como los balcones de colores que sobresalen de las edificaciones. Sin duda alguna, esta ciudad es la más impresionante por su conservación, su autenticidad de diseño, materiales, función, ubicación y entorno. Y continuamos con este recorrido por la ciudad de La Valeta. Ahora les presentamos un patrimonio arqueológico espectacular. Se trata del hipogeo de Jalsaflieni, el único templo subterráneo prehistórico de todo el mundo. Vamos a verlo. El hipogeo de Jalsaflieni, descubierta en 1902, ubicada en una colina que denomina la parte más interna del gran puerto de La Valeta, en la ciudad de Paola. Se trata de un particular monumento prehistórico que parece haber sido concebido como un cementerio subterráneo, el cual fue construido utilizando aparejos ciclópeos para levantar enormes bloques de piedra caliza, coralina, quizás originalmente un santuario. Su construcción es muy antigua. Estando en uso durante las fases entre Gantija y Tarciane de la prehistoria maltesa, se estima que fue construido a mediados de los años 40.000, antes de la Era Común, hasta 2.500 después de la Era Comuna. A 10 metros bajo el nivel del suelo, se encuentra el templo que está formado por varias cuevas naturales que se ampliaron artificialmente. Entre los hallazgos del hipogeo, se encuentran los restos de unos de los 7.000 individuos, destacando algunos cráneos de forma alargada, donde también resaltan amuletos, avalorios, estatuillas, alfarería, representaciones de animales y la famosa dama durmiente, todos estos resguardados en el Museo Nacional de Arqueologías de la Baleta. El hipogeo se divide en tres niveles compuestos de habitaciones comunicadas entre sí, con una extensión de 500 metros cuadrados. El primer subsuelo es el más antiguo, corresponde a la fase Gantija, donde se encuentra una gran sala central, con salas funerarias de los lados, un pasaje conduce al segundo nivel del hipogeo, probablemente construido por la fase Safliangni, conteniendo algunas características más notorias. La cámara principal, que es una sala circular, la sala del oráculo, siendo la sala lateral más pequeña, la cisterna, que es un pozo de dos metros de profundidad, y el Sancta Santorum. Y por último, a siete escalones, se encuentra el tercer subterráneo, remontado a la fase Tarsien, donde se encuentra una cámara a 10.6 metros de profundidad. Inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO en 1980, recibe con un semipenumbra, para proteger este entorno frágil, siendo uno de los dos lugares de enterramiento prehistóricos más importantes de las Islas Maltesas. Y así finalizamos nuestro recorrido cultural en este inicio de semana, y para despedirnos, lo hacemos con el tema El Creador tiene un plan, interpretado por el destacado afroestadounidense saxofonista Faro Sanders, uno de los artistas más creativos del jazz, con una gran influencia de la música india y africana. Desde Somos rendimos tributo a la leyenda del jazz, quien deja un gran legado en la música. Que pasen un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!